Yo tengo un palito mío que no lo puedo prestar Yo tengo un palito mío que no lo puedo prestar La mujer que me lo dañe me lo tiene que arreglar La mujer que me lo dañe me lo tiene que arreglar Ay mi palo, ay mamá, ay mi palito Ay mi palo, ay mamá, ay mi palito Le aconsejo a las muchachas que no quieran fracasar Le aconsejo a las muchachas que no quieran fracasar Que con el palito mío no se vuelvan a jugar Que con el palito mío no se vuelvan a jugar Ay mi palo, ay mamá, ay mi palito Ay mi palo, ay mamá, ay mi palito Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mi palito Eso dice triple X, oigan miren que problema Eso dice triple X, oigan miren que problema El que no moja el palito no sabe de cosas buenas El que no moja el palito no sabe de cosas buenas Ay mi palo, ay mamá, ay mi palito Ay mi palo, ay mamá, ay mi palito ¿Por qué no moja el palito no sabe de cosas buenas Yo tengo un palito mío que no lo puedo prestar Yo tengo un palito mío que no lo puedo prestar La mujer que me lo dañe me lo tiene que arreglar La mujer que me lo dañe me lo tiene que arreglar Ay mi palo, ay mamá, ay mi palito Ay mi palo, ay mamá, ay mi palito Ay mi palito Ay mi palito